Dejé la lluvia inglesa, la espesa niebla de mi corazón, abuela y té de las 5 de la tarde, pam pam, volver a verte en Puerto Rico, pam pam, en la cálida playa, la sal en el cabello, María me dice, baila baila, mi amor, baila baila, desnudo como una diosa, pam pam pam, radata, baila baila, mi amor, baila baila, desnudo como una diosa, pam pam pam, radata. Caminamos bajo las palmeras, pam pam, dos mujeres escondidas por la oscuridad, pam pam usted, bruja, pam pam, muéstrame tu magia sexual, pam pam en la cama toda la noche, después de bailar hasta el amanecer, pam pam con los pechos desnudos, pam pam, libre de ropa, pam pam, María me dice, baila baila, mi amor, baila baila, desnudo como una diosa, pam pam pam, radata. Baila 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 Pam, pam, que rompen las olas. Pam, pam, desnudo. En el ma, María me dice. Baila, baila, mi amor. Baila, baila, desnudo como una diosa. Pam, pam, pam. Radata. Baila, baila, mi amor. Baila, baila, desnudo como una diosa. Pam, pam, pam. Radata. Baila, baila, mi amor. Baila, baila, desnudo como una diosa. Pam, pam, pam. Radata. Baila, baila, mi amor.